Señor Javier Calamaro, ¿cómo la ves? Musincaso Si Compartir mi alegría Gracias Si Gracias Betro Lo voy a ir a ver porque es un placer estar con tu Yo no hago una Fenderful Rodolito ¿Por qué otro no me creo? Terrible Ah, ¿estás pipiando ahí? Se puso a tocar Y peina su largo Bueno, Rock Archivos pendientes tiene un nuevo capítulo ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Alebrena, me gusta ese color A mí también Muy bien Hoy me prestaron un paraguas igual mientras esperaba la... Lo vi Ah, ¿viste? Lo vi a usted, lo vi en su paraguas Y le quiero agradecer la gentileza de sostenerme la puerta No, por favor Por favor Siempre es un placer Caballero Caballero, caballero En un día como hoy Qué bueno, qué bueno De verdad, ¿no? Es muy lindo, es un color así muy energético Exactamente A mí me motiva Me moviliza Sí Y me tranquiliza a la vez A la vez Claro que sí Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo Rock Archivos pendientes Con mucho material De verlo Con el rock Y qué sé yo Y qué sé yo Un adelanto Que ya no le llaman a este bichito Para nosotros Claro Caballero Teníamos acceso ¿Cómo escuchan en esto? No, pero no por eso Hoy a la noche Y después repeticiones a lo largo de todo el fin de semana El fin de semana lo tenés lleno de rock No te lo podés perder Lleno de rock y nos encanta el rock Dale, presupuesto y todo eso Y si hay alguien que tiene rock o que tuvo rock o que seguirá teniendo rock Es papo Es papo Definitivamente Así es Nos vamos y despedimos Ale Gracias por venir como cada miércoles Con un pedacito muy chiquito eh Porque tienen que verlo De papo Los trolos me decías vos Los trolos Los trolos Los chicos esos de Hola Muro Ah No, cómo me va a gustar esa vez No te imaginás tocando con ellos No, querido No te imaginás tocando con ellos ¿Con quién? Con los Serajur Si ellos no tocan ¿Con qué banda te hubiera gustado tocar? Con Riff ¿Y después de Riff? Con Riff ¿En la historia del rock and roll? Con Riff ¿Si hubieras nacido 20 años antes de los que naciste? Eh, con Jesucristo ¿Señor? 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 ¿Señor?